Yo tenía un contrato que me obligaba a mantener mi peso después de hacer el anuncio. Obviamente no he cumplido mi palabra. 20 kilos. Ni que vosotros fuerais sílfides. Es que somos unos junkies del sexo. ¡Soy un perro! ¡No puedes ser tan rata! ¡Dijo puta! ¡La puta patatita! ¡Para, mamá! Te quiero, hijo. No me las como. Solo las llevo por si me da un bajón de azúcar. Un bajón de azúcar. ¡Qué pereza de terapia de gordos!